Da la casualidad de que esta es la única ciudad en todo el país, además de la capital de Washington, que elige a su propio delegado presidencial. Omaja es una ciudad de unos 500.000 habitantes, situada en Nebraska, en medio de Estados Unidos. Es la población más grande de este pequeño estado rural. Esta localidad es conocida principalmente por uno de sus habitantes, Warren Buffett, el oráculo de Omaja. El inversor más famoso del mundo que puso la ciudad en el mapa al convertir una pequeña empresa textil, Berkshire Hathaway, en una de las compañías más valiosas del mundo. Hola, soy Javier Calvo y esto es Telefono Azul, elecciones en Estados Unidos, un podcast de Leconomista.es. Estoy con mis compañeros Víctor Ventura, nuestro experto en Argentina, Inglaterra y Estados Unidos, y con Francisco Sánchez, nuestro coordinador, para hacer un viaje particular y sorprendente por los datos y las anécdotas más curiosas de cara a las próximas elecciones de Estados Unidos. Y hoy volamos a Nebraska. Vamos a empezar la mirada a las elecciones en Omaja, en Nebraska, perdida en mitad de la nada y a la vez en mitad de todo Estados Unidos. Para este país y el tamaño de sus poblaciones es casi una aldea, pero nosotros la conocemos muy bien y no paramos de hablar de ella. Omaja es para los medios económicos como Fuentealvilla para la prensa deportiva. Iniesta puso en el mapa a su pueblo natal y Warren Buffett, el inversor más famoso del mundo, ha hecho lo propio con Omaja. ¿Pero qué tiene de especial Omaja en todo el engranaje de las elecciones estadounidenses, Víctor? Pues resulta que Omaja es una de las ciudades más importantes de todo Estados Unidos a la hora de elegir presidente, por un accidente histórico, se puede decir. Porque da la casualidad de que esta es la única ciudad en todo el país, además de la capital de Washington, que elige a su propio delegado presidencial. Y aquí hay que recordar cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. Porque esto no es un sistema presidencial al uso en el que lo que importa es quién es el más votado a nivel nacional. ¿Quién es el presidente? En realidad lo deciden 538 delegados, que son los que de verdad se eligen en la jornada electoral. Cada estado tiene una cifra de delegados que depende de su población, con un mínimo de 3. Y da la casualidad de que Omaja tiene uno en concreto. En realidad funciona un poco como la democracia española. Son los diputados del Congreso los que eligen al presidente del gobierno en España, ¿no? Sí, bueno, algo así. La idea original no era exactamente eso, sino era que las grandes figuras locales de cada estado se pusieran a debatir entre ellos quién sería el mejor presidente para el país. Así que en vez de dejar que los ciudadanos eligieran directamente al presidente, lo que elegirían sería una especie de comité de expertos, que llamaron colegio electoral, que luego se reúnen para elegir al presidente. Pero a lo largo de los años esos expertos se fueron convirtiendo en cargos de los partidos, designados a dedo por los propios líderes, que anunciaban de antemano que si salían elegido, votarían a tal o a cual candidato como presidente. Así que en la práctica sí, es un poco como España. Votas a un partido, pero en realidad sale elegida una lista de delegados propuesta por ese partido y esos delegados luego se comprometen a votar a su líder como presidente. La diferencia es que en España hay un sistema más o menos proporcional, en el que si sacas el 40% de los votos, pues te vas a llevar más o menos el 40% de los diputados. Mientras que en Estados Unidos los estados entregan todos los delegados al candidato más votado, aunque gane por un solo voto. Solo hay dos estados que hacen una excepción y no reparten todos al más votado a nivel nacional. Son precisamente Maine, en el noroeste, y Nebraska, de la que estamos hablando hoy. ¿Pero siempre ha sido así? ¿O cuándo se llegó a la conclusión de que Omaha iba a tener su propio delegado? Pues como muchas cosas en Estados Unidos, al final la razón es un accidente histórico. En las elecciones de 1992, en las que ganó Bill Clinton, había tres candidatos serios. El propio Clinton, el entonces presidente George Bush padre, y el empresario tejano Ross Perot. Como había tres opciones, en muchos estados el candidato más votado se iba a llevar todos los delegados pese a sacar menos del 40% de los votos. Así que, para hacer el sistema un poco menos injusto, dos estados, Nebraska y Maine, decidieron que en vez de darle todos al candidato más votado, los iban a repartir por población. Pues menudo lío, Víctor. ¿Y salió bien el plan? ¿Cambió algo el panorama con esta decisión? Pues lo más gracioso es que en realidad no sirvió de nada. Como se veía venir, Clinton arrasó y se llevó un montón de delegados con solo el 43% de los votos, a base de quedar el primero por la mínima en numerosas peleas a tres bandas. Y al final, los dos estados que habían dividido todos sus delegados para darlos por población acabaron repartiéndoles todos a un candidato en concreto, porque ganó tanto a nivel del estado como en cada una de las circunscripciones. Y de ahí en adelante ya no volvió a surgir ningún otro tercer candidato serio. Así que todo volvió a ser el demócrata contra el republicano y no hacía falta ya dividir tanto los delegados. Pero aquel sistema ya se quedó establecido y Omaha se encontró que tenía su propio delegado casi en propiedad. Pero si los iban a repartir según población, ¿por qué una ciudad tiene su propio delegado? Pues bueno, resulta que en esos dos estados cada delegado corresponde a una circunscripción en el Congreso. Y esas circunscripciones tienen que tener entre 600.000 y 700.000 habitantes. Esos dos estados son tan pequeños y rurales que normalmente para sumar esa cantidad de población hacen falta numerosos municipios. En Maine, por ejemplo, prácticamente el 80% del territorio del estado apenas da para sumar esos 700.000 habitantes y elegir un delegado. Pero da la casualidad de que Omaha y los barrios residenciales que la rodean son tan grandes gracias a su empuje económico que ella solita suma precisamente esa cantidad de habitantes, los 700.000 que le dan su propia circunscripción al Congreso y su propio delegado presidencial, lo que la pone en una categoría en la que solo está Washington. Pero, ¿y no le estás dando mucha importancia a tener un solo delegado? Si echamos cuentas, es un delegado y en realidad hay 538 delegados que votan directamente al presidente. ¿Es tan importante el delegado de Omaha? Pues, hombre, dicho así podría parecer que no mucho, porque hacen falta 270 para salir elegido presidente. Pero en realidad ambos candidatos, tanto Kamala Harris como Donald Trump, tienen prácticamente garantizados ya más de 200 delegados cada uno en estados que se puede dar por hecho que van a ganar sin mover un dedo. Así que los resultados que de verdad importan son los de un puñado de estados que están prácticamente en empate técnico. Pensilvania, Wisconsin, Arizona... Y en ese selecto grupo de estados decisivos está la ciudad de Omaha. Y además da una casualidad matemática de que si los estados que están en juego precisamente se reparten de una manera concreta, el resultado podría ser justo un empate a 269 en el que cada delegado individual sería decisivo. Pero vamos a ver, ¿por qué en este preciso diseño de la democracia no se le ha ocurrido a nadie que el total de delegados sea un número impar? La verdad es que cuando escribieron la Constitución no se plantearon eso. Simplemente fijaron que el número de delegados sería equivalente al número de diputados más el de senadores. Senadores hay dos por estado, así que esos siempre iban a ser pares. Así que la clave estaba en el número de diputados. Y esa cifra ha ido cambiando y aumentando según crecía el número de estados, según aumentaba la población, y a veces era par y otras sin par. En 1912 fijaron definitivamente un número impar, 435. Así que el número de delegados se habría quedado en 535 para siempre. Pero resulta que en 1960 decidieron que Washington, que hasta entonces no podía votar en las elecciones, iba a recibir sus propios tres delegados, porque eran los que le corresponderían a su población. Así que sumándole esos tres a los 535 salió un número par, 538. Y así se ha quedado. Víctor, atención, pregunta. ¿Y qué pasa si hay empate en estas elecciones? ¿Se lo van a jugar a penaltis o qué? Pues casi que sería más fácil desempatar mediante penaltis, pero el mecanismo que existe es una locura que mejor que no se tenga que probar nunca. Si hay empate, se supone que la Cámara de Representantes que se elija en estas elecciones, precisamente en noviembre, sería la encargada de desempatar. Pero no sería una votación normal en el que cada diputado tiene un voto, sino que todos los diputados electos en cada uno de los 50 estados se reunirían y decidirían a quién darle un único voto por estado. Así que si hay tres diputados republicanos y uno demócrata, digamos, en Iowa, pues Iowa daría un voto a Trump. Y si en Maine hay un diputado republicano y otro demócrata, pues se anularían el uno al otro y Maine se abstendría en la votación. Así que entre que hay un número par de estados y que algunos pueden acabar absteniéndose si hay empate en diputados de un partido o del otro, pues también puede haber un empate. Y si hay un doble empate, entonces pasaría al Senado, que votaría el vicepresidente. Y entonces, como no hay presidente electo en la Cámara de Representantes, pues el vicepresidente ascendería inmediatamente a la presidencia. Pero resulta que en el Senado hay 100 senadores, actualmente 51 demócratas y 49 republicanos. Así que es bastante probable que pueda haber un empate a 50 también. Y si eso pasa, entonces tendría que seguir corriendo la ley de sucesión y sería el presidente de la Cámara de Representantes el que se convertiría en presidente en funciones. Hasta que alguna de las dos cámaras se desempatara por la muerte de algún diputado, la dimisión de algún senador o algo así. Pues casi es más fácil sobrevivir al juego del calamar. Pero Omaha, ¿la ciudad de nuestro admirado Buffett va a ser tan decisiva como parece? ¿Tú qué opinas? Pues la verdad es que matemáticamente, viendo cómo van las encuestas, hay una posibilidad bastante grande. Porque en estas elecciones hay siete estados indecisos o bisagra, que son los que deciden las elecciones, y da la casualidad que están agrupados como en parejas. En este caso, Harris, la demócrata, está ganando en un trío de estados del Medio Oeste, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que suelen ir más o menos de la mano porque tienen poblaciones muy parecidas, y Trump está liderando en las encuestas en las del sur del país, Nevada y Arizona, donde hay más presencia hispana, y Georgia y Carolina del Norte, donde hay más población negra. En ambos casos, da la casualidad de que Trump estaría, según las encuestas, aumentando su popularidad entre los votantes negros e hispanos y bajándola entre los blancos. Y eso significa que se pueden dar los resultados si Harris gana en el norte y Trump en el sur, que haya un empate a 269. Y en ese caso, el delegado de Omaha sería el decisivo para darle la victoria a Harris o mandarlos al desempate loco que acabamos de describir. ¿Y todo el mundo está contento con este poder que tiene Omaha? ¿O hay algún tipo de debate o polémica con esta excepción que sufren? Pues sí, los republicanos están preocupados porque pueden ver las encuestas y se dan cuenta de lo importante que puede ser. Y en las últimas semanas, los cargos republicanos dirigidos por Trump han estado presionando a los parlamentarios estatales de Nebraska para que cambien la ley y así que el candidato más votado en el Estado se lleve todos los delegados, como ocurre en el resto del país. Da la casualidad de que Maine, el otro Estado que divide sus delegados, estaba amenazando con hacer lo mismo y quitarle el delegado que Trump lleva dos elecciones llevándose en la circunscripción rural de Maine. Si vamos a hacer treta, las hacemos todos, cambiamos un delegado de Maine por otro en Nebraska y aquí no ha pasado nada. La gracia estaba en que Maine ya ha llegado tarde para cambiarlo antes de que empezaran las elecciones, mientras que Nebraska tenía una semana más de plazo. Si lo hubieran cambiado esta misma semana, Trump se hubiera llevado un delegado extra de regalo que podría cambiarlo todo. Pero el diputado estatal que representa a Omaha y que quiere presentarse alcalde en las próximas municipales ha dicho que no. Quitarles un privilegio histórico a sus votantes no es la mejor forma de pedirles a continuación que te voten para alcalde. Así que ese voto decisivo ha permitido mantener este otro voto decisivo que puede decidir las elecciones presidenciales. ¿Y qué historial electoral tiene Omaha? Pues en las últimas dos décadas, Omaha ha alternado entre demócratas y republicanos. En 2004 votó a George Bush, en 2008 a Obama, en 2012 a Mitt Romney, a Trump en 2016 y a Biden en 2020. Prácticamente ha ido cambiando de partido en cada elección. Lo que quiere decir que las elecciones van a estar muy reñidas también esta vez. Este es el primer vuelo de Telefono Azul. De aquí a las elecciones seguiremos contando anécdotas y curiosidades. En el próximo capítulo nos vemos en Chicago. Los créditos, la música y el sonido son de Removicaria. Gracias a Lorena Torió por la cabecera. Y nosotros somos Víctor Ventura, Francisco Sánchez y Javier Calvo.